Con el objetivo de revisar el cumplimiento del convenio de las escuelas sociodeportivas del Real Madrid en Villavicencio, la financiera del desarrollo territorial FINDETER realizó una visita a las canchas sintéticas de la Alborada y la Rochela, donde entrenan los niños y niñas que hacen parte de este proceso. Villavicencio hace parte del programa de ciudades sostenibles y competitivas que tenemos con el Banco Interamericano de Desarrollo y es una forma en que FINDETER busca apoyo de diferente orden para hacer impactos en las ciudades de distintas maneras. Este convenio que actualmente beneficia a 200 pequeños tiene proyectado ampliar su cobertura a más sectores vulnerables de la ciudad y así implementar su metodología y enseñanza. Este programa tiene un énfasis en valores y es hacer que los niños a través del deporte adquieran ciertos valores como son la responsabilidad, la puntualidad, el orden, el respeto. En total son tres entrenadores que se encargan de aplicar el plan de entrenamiento del Real Madrid con los componentes social, educativo, físico-motriz, técnico-táctico y reglamentario. De pronto en otras escuelas trabajan más el tema de competencia, de enseñarles términos futbolísticos, nosotros aquí trabajamos más los valores creando primero la persona antes del jugador. Las escuelas del Real Madrid, que lidera el INDER de Villavicencio, realiza sus prácticas en las canchas sintéticas de La Alborada, La Rochela y el sector de Amarilo.